para participar, y ya sabes que en ese momento tienes que tener tu cámara encendida para que puedas participar y que puedas acumular productos, ¿no? Bueno, jóvenes, ya hemos explicado, ¿no?, en qué consiste la vertiente del Titicaca, ¿no?, en qué es lo que se conoce como la vertiente del Titicaca o la olla del Titicaca, ¿no?, que básicamente son estos ríos que nacen en las cordilleras occidental y la oriental, y todos ellos desembocan en una olla, en un pozo que existe en el altiplano, en la maceta del Collao, ¿no?, y que en ese pozo se va a formar, pues, y van a desembocar todos estos ríos, y van a formar con esto un lago, que es el lago Titicaca. Ya le hemos visto el mapa, hemos explicado ya su ubicación. Ahora vamos a explicar específicamente, mejor dicho, vamos a ubicar acá, dónde se encuentran estos ríos, y finalmente pasamos a lo que es el modo de vida de las comunidades indígenas, y con eso ya cerramos nuestra clase del día de hoy, acerca de la vertiente del Titicaca, y luego pasamos a sus preguntas, ¿no?, al final de la clase. Muy bien, ya está. Vamos a ubicarnos, entonces, primero, hablamos del río Ramis, que es el más extenso y es el principal, ¿no? ¿Dónde se encuentra el río Ramis? Vamos a ubicarlo acá, en el mapa. Listo, acá tenemos el Maps, el Google Maps, esta gran herramienta que nos está ayudando bastante. Y aquí vamos a ubicar, este es el Titicaca, ¿no? Ya le hemos explicado que esto de aquí es como una olla, como un pozo gigante, y todos los ríos que están aquí van a, pues, desembocar en este pozo y van a formar así el lago Titicaca. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el río Ramis? En esta parte de acá. Esto de aquí es el río Ramis, es el más extenso, ¿no? Desde aquí viene, más o menos, ¿no? Todo esto de acá. Y desemboca, ¿en dónde? Acá, en el lago Titicaca. Recuerda que todos estos ríos desembocan en el lago Titicaca. Todos ellos, ¿no? Ninguno desemboca ni acá, ni en el Pacífico, ni acá en el Atlántico, ¿no? Todos desembocan acá, en el altiplano, ¿no? En el lago Titicaca. Muy bien. Luego seguimos con el río Suches, ¿no? Uy, vamos a ver por dios. Está, el río Suches, ¿no? Que también hace de frontera entre Periódico y Bolivia. ¿Dónde se encuentra el río Suches? Lo vamos a ubicar acá, siempre. ¿Ven? El río Suches está por acá. Esto de acá es el río Suches. ¿Ven qué hace? Mira, esta es la frontera. Esto que se forma aquí de color medio blanco. Estas líneas que a veces se forman, a veces, ¿no? Porque ya. Esta línea de acá que se forma de color blanco, esta es la frontera real que existe entre Periódico y Bolivia. ¿Ya? Que pasa por acá, por el Titicaca, parte a la mitad. Sigue por acá, que es la frontera entre Periódico y Chile, la frontera entre Periódico y Bolivia. ¿Ya? Entonces, acá la frontera del Perú, ¿no? La forma del Perú, pues, ¿no? La sub-frontera. De aquí para acá es Brasil, de acá para acá es Perú, de acá para acá es Perú, de acá para acá es Bolivia. Entonces, acá en medio de la frontera hay un río que también hace de frontera entre Periódico y Bolivia, que es el río Suches. Acá ven, miren. Ven acá este río y acá dice Bolivia, acá dice Perú. Es del río para acá es el Perú y del río para allá es Bolivia. Este río hace de frontera entre Periódico y Bolivia. ¿Y dónde desemboca? Por supuesto, en el lago Titicaca. Todos estos ríos desembocan en este lago, en este pozo, en esta olla. Y como van a desembocar ahí, van a formar este río. Muy bien. Seguimos con... El río Huancané-Putina. Ese río más septentrional. Ya hemos explicado que septentrional significa al norte, ¿no? Como austral. El río más septentrional se encuentra acá. Ese es el río... A ver, ¿dónde está? A este río Huancané-Putina. De todos estos ríos que hemos visto, el que está más al norte es el río Huancané-Putina que está acá. Que es este río de acá. Este río de acá. Todo este río igual. Nace de aquí. ¿No? Y desemboca en el lago Titicaca. ¿Dónde nacen? Pues en estos nevados que existen acá. ¿No? Estos nevados de aquí. Y van a bajar, y van a bajar, y van a desembocar acá en este río. Finalmente, vamos a ubicar los últimos ríos. Que son los ríos Coata, Hilave y Desaguadero. Vamos con el río Coata y el Hilave. Rápidamente, hermanos, jóvenes. Coata está por acá. Este acá. Coata. El Hilave está acá. Que es uno de los ríos más pequeñitos. Que no lleva mucha agua. Es casi como el río Rilmak. ¿No? No tiene mucha agua. Es irregular. No es muy caudaloso. ¿No? Y desemboca siempre en el. En el lago Titicaca. ¿No? Aquí está. A ver. Perfecto. Y el río Desaguadero. Que nace en este lago. Que se llama. Tiene un nombre curioso. ¿No? Es que se llama el lago Popo. Con doble O. Popo. ¿No? Que está en Bolivia. Y este lago, pues, va cayendo. Y tiene, pues, una zona de depresión. Se llama cuando se cae. Una zona. Cuando está en caída. Se llama depresión. Y empieza, pues, a buscar una zona llana. El río. Y desemboca en. En el lago Titicaca. Como siempre. ¿No? Ese es el río Desaguadero. Muy bien. Que conecta estos dos lagos. ¿No? Se puede navegar los. Los ríos del. De la vertiente. O de la olla. Del Titicaca. No. Son ríos como los de la costa. Están en. En pleno desierto. Esto acá es una zona árida. Desértica. ¿No? Donde hace calor. Pero. Transcurre, pues, un viento helado. Porque se encuentran en mucha altitud. Entonces, estos ríos son como los de la costa. Son como los de acá. No se pueden. Navegar. Lo único que se puede. Navegar es el lago Titicaca. Incluso la gente tiene una vida alrededor de navegar este río. ¿No? Perdón. Este río. Este lago. Todo este lago de aquí es una gran unidad cultural. ¿No? Se encuentra aquí habitando los indígenas que se conocen como el pueblo saimaras. ¿No? Muchos de nosotros también seguramente que descendemos de estos pueblos indígenas. ¿No? Pero estos pueblos indígenas se continúan hasta aquí. Hasta este momento. Hasta nuestra vida moderna. En este lago. Y tienen su vida, pues, acondicionada. O mejor dicho, acondicionada. Por este lago. ¿No? Tanto de la zona boliviana. Como de la zona peruana. Todo eso aquí es una zona. Es una misma unidad cultural. Es prácticamente una sola cultura. Que son los aymaras. Se comunican en aymara. ¿No? Son distintas etnias. Pero todos ellos hablan a aymara. Y básicamente. La vida de estas personas que habitan este lago. Está, como les digo, condicionada por la vida misma de este lago. Si hacemos un zoom. Si hacemos un acercamiento. Podemos ver que dentro del lago también hay pequeñas islas. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, muchas islitas. ¿No? Y dentro de las islas también viven comunidades enteras. ¿No? Es como si, como les decía, no es casi como un océano esto. ¿No? Y vemos acá es muy extenso. Pues no hay muchas islas. En medio de los Andes hay islas. Imagínense. Y muchas de estas islas son pobladas. ¿No? Por ejemplo, vamos a esta isla de acá. Es una isla que se encuentra en medio del lago. Y también hay poblaciones. Miren. ¿Ven? Hay casitas acá. ¿Ven? Se puede ver. ¿No? Ahí está. Ahí está. Todo esto acá hay casitas. Miren. Y la gente, pues, vive. Y ha aprendido a transportarse por medio de embarcaciones. En todas las islas que se encuentran en este lago. ¿No? Que es un lago extensísimo, como les digo. ¿No? Más o menos vamos a comparar. ¿No? Miren. Esto de acá es el lago Titicaca. Vamos a dibujar acá. Esto de acá es el Titicaca. ¿No? Ya está. Bien. Esto de acá es el lago. Y acá está Limo. Miren. Más o menos este tamaño es Limo. Todo nosotros y todo Lima, la gran ciudad de Lima, es esto de acá. Es esto que he dibujado aquí. Acá está con lo norte, con lo sur, con este. Todo, todo, todo Lima metropolitano, ¿no? De norte a sur, de esta a este. Desde Atleta, desde Callao, desde Ancón hasta, hasta las playas del sur. Todo esto de acá. Lima. Entonces, ¿cuántas limas entran en el lago Titicaca? Entra como uno, dos, tres, cuatro, casi cinco limas entran en el lago Titicaca. Es casi como un océano, este lago en medio de los Andes. Entonces, por eso la gente se comunica, ¿cómo? ¿Cómo se comunica acá la gente? Mediante estas embarcaciones que vemos acá. Mediante estas embarcaciones que vemos acá. Que básicamente están hechas de Totora. Esto que se llama Totora, o que le conocen ellos como Totora, básicamente es lo que produce las llanuras de la meseta del Collao, ¿no? Básicamente es algo muy parecido a lo que se produce con el maíz. No es como una paja. Es como una especie de planta un poco seca que les ayuda para muchas cosas. Y esta Totora lo usan para todo. Para construir sus casas, para construir sus viviendas, sus calles, sus embarcaciones, ¿no? Que tienen esta forma acá, ¿no? Los caballitos de Totora, o también las embarcaciones de Totora, ¿no? Mediante esta forma, tienen las embarcaciones con las que ellos se manejan, ¿no? Y ya pues con el tiempo, ya mediante el turismo también, se van implementando ya con más diseños. Algunos le ponen acá cabezas de tigres o de dragones, pero en antigüedad no hacían eso, ¿no? Era así algo más sencillo. Ahora, esta Totora no solamente la usa la población para sus casas y para sus embarcaciones, para comunicarse entre las islas, sino que también construyen islas enteras con Totora. Y de esta manera pues han podido incrementar el tamaño y el espacio de su territorio, ¿no? A eso se le conoce como las islas flotantes de los Uros. Los Uros son una población indígena que vive acá en la zona peruana del Titicaca. Y ellos han aprendido con los años a llenar de Totora el piso donde están las pequeñas islas y así aumentar el territorio, aumentar el terreno. Y de esta manera se han creado pues islas enteras en medio de, este, en medio de lago, que son islas artificiales. Y vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos imágenes, vamos a ver acá primero, imágenes de lo que son las islas flotantes de los Uros. Jóvenes, estas islas que está acá, por ejemplo, no son islas naturales, son islas creadas por la misma población. La misma gente, los habitantes de los Uros, que es este pueblo de acá, que es un pueblo de Imara, ha creado estas islas, ¿no? Ha creado su propio, su propio, su propia ciudad. ¿Con qué? Con la Totora. Bueno, ¿cómo han ido yendo? Pues primero ponían algo de piedras, luego un poco de tierra, y encima la Totora. Y así con las generaciones se iban poniendo más capas y más capas de Totora y se iba agrandando un poco más sus islas. Y ya tenemos que en actualidad, de esta manera, pues, de este gran tamaño, tenemos pues islas enteras que son hechas de puros, de puros, este, Totora, ¿no? Y así con el tiempo, pues, han ido creciendo, incrementándose y crean, pues, sus ciudades, ¿no? Esos pueblitos dentro del lago, ¿no? Prácticamente son ciudades flotantes, ¿no? Y la gente se transporta de esta manera, ¿no? Y así. Bueno, este caso es un poco más moderno, ¿no? Pero tradicionalmente tenían esta forma las demarcaciones, ¿no? Bastamente el turismo aquí es muy activo, ¿no? Porque mucha gente de todo el mundo visita estas zonas para conocer cómo vive la gente, ¿no? Que se transporta solamente con, con este, con demarcaciones. Incluso el Estado peruano, para tener una mejor comunicación con estos pueblos, tiene y ha condicionado todos sus servicios para el modo de vida de los suros. Porque, como les decía hace mucho tiempo, los peruanos somos muy diversos, ¿no? Y hay muchas maneras de ser peruanos, ¿no? Entonces, en todo el Perú no tenemos el mismo modo de vida, ¿no? En el caso de acá, de los suros, estos peruanos se organizan, pues, de otra manera y viven su vida de una manera distinta, ¿no? Y para eso el Estado también se ha ido acoplando. Hay muchos cajeros, bancos de la nación, hay, este, postas médicas que están sobre estas demarcaciones y que son como especie de, este, zonas o de locales que van flotando y van de una isla a otra, ¿no? Acá lo vamos a ver en el mapa, en el Maps, cómo lucen estas islas, vistas desde el, desde lo alto, ¿no? Porque este es, este Google Maps, este mapa que usamos aquí, el interactivo, está hecho con imágenes y con fotos satelitales, ¿no? Acá, en la bahía de, miren, aquí está la ciudad de Puno, que es una de las ciudades más grandes del altiplano, ¿no? Claro, que no se compara a la ciudad de La Paz, ¿no? Que es mucho más poblada y mucho más alta, que está acá. Aquí está La Paz, Bolivia, miren, jóvenes. Está un poquito lento, como siempre, pero unos segunditos. Esta es La Paz, La Paz, Bolivia. La capital, bueno, sí, la sede de gobierno de Bolivia, que es la ciudad más poblada del país. No, no es la ciudad más poblada, es la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Pero está acá en La Paz, está prácticamente en un vallecito, ¿no? Es mucho más extensa que la ciudad de Puno, que está acá, en Perú, ¿no? Es mucho más pequeña Puno. Bueno, esta es la ciudad de Puno. Y aquí hay una bahía, que se conoce como la bahía de Puno. Una bahía es cuando ven esta manera de acá, como es una letra C. Cuando se formó una letra C en la costa, se conoce como bahía, cuando el agua entra, ¿no? Cuando se forma una C de casa, así, como vemos aquí, se conoce esto como bahía, ¿no? Muy bien. Acá, en esta bahía de Puno, está la mayoría de las islas de los puros, las islas flotantes, ¿no? Acá vemos, miren. Acá vamos a ver un zoom. Vamos a hacer acercamiento. Y llegamos, miren, a las islas de los suros. Un poquito que se... Mientras más lejos es, más demora un poquito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las islas de los suros, ¿no? Las islas flotantes. Son islas enteras, hechas con el doctorado. No puedo hacer más acercamiento porque ya no me permite. Porque no hay... No llegó el... Ustedes saben que para hacer estos mapas, fueron, pues, con estas... Ah, no, que sí se puede, pero acá no. Bueno, como están en medio del... Como están en medio del lago, es más complicado, ¿no? Como les decía, para hacer estos mapas, ustedes saben que Google usa unas especies de... Este... Carritos, ¿no? Que van... Por carreteras, ¿no? A tomar fotos. También se toma por imágenes satelitales, ¿no? Pero como acá no hay carreteras, es más difícil, ¿no? Solamente llega hasta acá. Pero bueno, esta es una idea, ¿no? Para que más o menos veamos cómo se ve de arriba las islas. Estas islas son enteramente hechas con la totora, ¿no? Es decir, la gente fue creando, ¿no? Y esto, les quería decir que esta totora, esta forma de ganarle terreno al mar, no es propia de nuestros grupos indígenas. Es una actividad muy común en muchos grupos indígenas de todo nuestro continente americano, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Para asegurarme que se vea bien, siempre vuelvo a compartir para que se vea mejor. Y acá les quería poner esta comparación, ¿no? Acá en el Perú tenemos la milenaria actividad de construir islas y ciudades con la totora, ¿no? Con la pajita van haciendo, pues, tierra y se crea una isla, ¿no? O ellos lo crean. Pero esta actividad viene desde hace mucho tiempo atrás y también lo hacen otros grupos indígenas. Por ejemplo, en nuestro continente tenemos más ejemplos de esto, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de las chinampas, de los antiguos mexicas o mexicas. ¿Quiénes fueron los antiguos mexicas o mexicas? Lo que conocemos como nosotros, como los aztecas. Ustedes saben que mientras acá en el Perú, en Sudamérica, existía el imperio incaico, en esa misma época, en esos mismos años, en México, en lo que hoy es México, existía el imperio azteca. O también conocido como el imperio mexica. Ese pueblo que vivía ahí se llamaba, o sea, se llama los mexicas. Y de ahí viene el nombre de México, ¿no? Los españoles dijeron, ¿ustedes cómo se llaman los mexicas? Somos los mexicas. Entonces ya esta región se llama México, ¿no? Y así se llamó el país, hasta ahora se llama México, ¿no? Por los mexicas. Bueno, este pueblo, que era de la misma época que los incas, cuando acá estaban los incas, ahí en México estaba el imperio azteca, o los mexicas, construían ciudades enteras con sus chinampas. Ellos no usaban totora porque ahí no había eso. Ellos usaban directamente la tierra, el barro y las piedras, y hacían como una especie de estacas. A ver, vamos a comparar acá. Hacían una especie de estacas, miren. Estacas ponían debajo de su lago, o de, claro, de los lagos, y hacían pues como unas cajas así de estacas, ponían y lo llenaban con piedras, ¿no? El fondo con tierra, y así iban haciendo como una pequeña, como un pequeño cuadrado. Y así pues cultivaban un montón de plantas y vegetales. Más que todo esto lo hacían para ganarle terreno al mar o a su lago, y también lo usaban como tierras de cultivo. En cambio aquí, en Osuros, no lo usaban para tierra de cultivo, sino directamente para vivir, ¿no? Porque esta zona, esta totora no es muy fértil como para la agricultura, ¿no? Usaban otras técnicas, ellas para la agricultura, pero en caso de los mexicas, de los aztecas, sí lo usaban. Incluso esto lo usaban también para extender sus ciudades. Y acá tenemos un gran ejemplo de esto, ¿no? Esto que les muestro aquí, esta imagen que estamos viendo acá, de esta ciudad que es casi mítica, esta ciudad que vemos acá, era la capital del Imperio Azteca. Así como acá la capital del Imperio Inca era el Cusco, allá la capital del Imperio Azteca o el Imperio México, era la ciudad de México, Tenochtitlán, Tenochtitlán. La capital se llamaba así, Tenochtitlán, un nombre bien extraño e impronunciable en su idioma de ir, ¿no? México Tenochtitlán se llamaba su ciudad, Tenochtitlán. Y esta ciudad era una pequeña islita, pero así como los suros se hicieron, pues, aumentaron su terreno con su tutora, igual acá los mexicas o los aztecas, aumentaron su isla y pusieron chinampas, ¿no? Esto que vemos acá. Y en pocas generaciones empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y todo esto de acá se convirtió, pues, en una ciudad flotante, así como en el caso de los suros, ¿no? Acá vemos algunos cuadraditos, ¿no? Que es básicamente cómo iban aumentando, pues, los aztecas y cómo fueron creciendo en su ciudad. Lamentablemente, hoy día, en nuestro mundo moderno, solamente conocemos esto de acá porque aún existe. Hay fotos de esto. Y aún la gente, las comunidades indígenas de los suros, lo siguen haciendo. En cambio, acá, esto ya no existe. Esto que ven acá ya no existe. Ya no queda ruina. De los aztecas jóvenes es algo muy dramático porque no queda nada, no queda nada. De los incas tenemos, pues, al Cusco, tenemos a Machu Picchu, que aún quedan, ¿no? Pero de los aztecas no queda nada, nada. Ni siquiera unas piedras. Todo esto de acá está debajo, está hundido. Y encima de esto se construyó la actual Ciudad de México. Vamos al mapa para terminar porque es muy interesante. Les quiero mostrar acá en el mapa. Vamos al mapa como siempre. Todo se siente mejor con el mapa. Así como acá en el Puno construyen sus islitas de los suros con Totora, al otro lado de América, acá en el norte, en México, siempre es importante hacer comparaciones, jóvenes. Así aprendemos mucho más. Ya está. Acá llegamos. Ojalá que se vea bien y no se vea tan lento. Yo lo veo acá un poquito lento, pero espero en unos segundos si se ve mejor. Ya. Esto de acá, esta gran mancha urbana, es la Ciudad de México. La capital de México. Antes todo esto de acá. Acá antes existía la capital del Hiperazteca, que es esta ciudad que te mostrabas hace un rato. La ciudad de Tenochtitlán, que era la capital de México. De los mexicas. Por eso que México se llama así. La tierra de los mexicas. De ese pueblo, ¿no? Pero todo esto de acá, toda esta mancha que ven aquí, era un gran lago antes. Así como acá teníamos el lago Titicaca, allá tenían su lago. ¿Cómo se llama su lago? Se llama el lago Texcoco. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Porque es prácticamente lo mismo. Es la misma historia. Miren, hay muchas cosas que nos unen como mexicanos y como peruanos. Básicamente tenemos la misma historia. Somos pueblos indígenas que... Es la misma historia entre mexicanos y peruanos. Ya está. Esto de acá, más o menos, más o menos, porque no es así tan parecido, era el lago Texcoco. Y así como en el Titicaca los ríos hacían que se cayera el lago en un pozo y ese pozo creció y se convirtió en Titicaca, igual aquí, los ríos de las cordilleras alrededor, todos ellos igualito. Iban a un pozo donde estaba este gran lago que era el lago Texcoco y se formó un gran lago. Cuando llegaron los españoles a México, encontraron un gran lago. Y dentro habían islitas. Una de esas islitas era, pues, era la ciudad de Tenochtitlán, que está acá. Era así. Y estaba unido por un montón de caminos. Así, de esta manera, estaba el lago Texcoco. Algo así. Cuando llegan los españoles, esto acá era un lago y en el medio había una isla que se llamaba Tenochtitlán. Ahí estaba la capital de los mexicas, de los aztecas. Y todas esas ciudades se dieron cuenta que estaba, pues, construida sobre el agua. Era una ciudad artificial, hecha con chinampas. Así como aquí hicieron con los suros, igual ahí hicieron con los chinampas. Actualmente, y esto ya no existe, no existe nada de esto. Todo esto de acá está seco. Ya no existe el lago Texcoco. Ya está la ciudad de México, la gran ciudad de México, que es prácticamente tres veces más grande que Lima. Pero aún quedan algunos vestigios. Por ejemplo, esto de acá, que es el centro de México. Miren, en la ciudad de México. Acá en el centro, este cuadrado de acá era lo que era la capital, ¿no? La capital de los aztecas. Esto de acá era la capital de los aztecas. Y acá al centro estaban esas pirámides, ¿no? Pero lo más dramático, como les digo, es que ya no queda nada de esto. No queda ni una sola pirámide, ni una sola construcción de los aztecas. Todo se ha demolido por los españoles. No queda nada. Lo único que queda es eso de acá, miren. Vamos a hacerle zoom. Qué genial es esta aplicación. Cómo no la usé antes, ¿no? Porque acá nos explica todo, todo lo que yo les escribo hasta acá. Acá está la plaza de armas de México, ¿no? Como decía, la plaza de armas. No es como el Zócalo le llaman ellos, pero es la plaza de armas. Ahí está, miren, qué bonito se ve, miren. Esta es la plaza de armas. Pero de la antigua ciudad de Tenochtitlán, el centro se encontraba un poquito más acá. Esto de acá, que son ruinas, es lo único que queda, es el único vestigio que tenemos en la actualidad de la cultura azteca, ¿no? Todavía está totalmente roto. Esto de acá, que ven acá, que son unas ruinas, era la antigua pirámide, ¿no? De la pirámide mayor de Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Este cuadro de acá. Acá estaba la pirámide, y acá, pues, se construía, ¿no? Era algo más o menos así. Ahí estaba la pirámide. Pero bueno, ya no existe eso. Todo está, ni siquiera existe el agua. Todo ya se ha secado. Lo han secado ellos a propósito. Porque dijeron, no, acá no se puede vivir. Solamente se inunda. Entonces, empezaron a secar el agua de este lago y ya no hay lago. Solamente una gran ciudad. O sea, ¿no? Y terminaron con su lago Texcoco y en el Ciste. Pero acá en el Tocantisuibes, acá en nuestro Titicaca, aún se mantiene el lago, felizmente, ¿no? Nadie algún día dirá, bueno, hay que secar el lago, ¿no? Felizmente. Porque aparte, este lago es mucho más extenso, ¿no? Y, bueno, también mucha gente se quedaría sin recursos, ¿no? O se abrió una gran sequía, ¿no? Pero felizmente acá se mantiene esa costumbre aún de crear con Totora ciudades enteras, ¿no? Incluso muchas partes de la costa de Puno son creadas con esta Totora. Esta parte de aquí, esta zona de la costa, básicamente está hecha con Totora. Ellos mismos van construyendo y aumentando su ciudad, ¿no? Pero, bueno, jóvenes, entonces ya hemos visto todo lo que nos correspondía. Ya hemos explicado bastante acerca de esta vertiente. Y ahora corresponde y ya es su turno, pues, de ustedes, ¿no? Bueno, es momento de que tenga su cámara encendida hasta el final de la clase. Y es momento, pues, de su participación, jóvenes, ¿no? Muy bien. Estoy viendo acá quienes tienen su cámara encendida, ¿no? Muy bien, muy bien, jóvenes. Ya saben que la cámara es obligatoria y es parte de su nota. Excelente, jóvenes, a los que no se les dice y se les recuerda que nota siempre tener la cámara encendida. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Sobre la del lago, sobre la vertiente, sobre la forma de vida, no sé. Ustedes pregunten. Entonces, yo chequeo acá quienes tienen su cámara. Muy bien, a ver, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Pero si acaso, jóvenes, todas las clases, como les digo, están grabadas, ¿no? A veces yo veo que no lo revisan, pero está ahí, ¿no? Ahí le van a encontrar la clases grabadas y ahí, pues, está toda la información que ustedes necesiten. ¿Preguntas, jóvenes, preguntas? Bueno, yo antes de irnos a recreo, estaba leyendo acá un comentario que dejaron que era sobre la meseta del Coyaco. Y quiero aclarar eso también, ¿no? ¿Por qué le dicen meseta? Porque básicamente es como una mesa, ¿no? Es una zona alta y plana. Por eso que también se conoce como el altiplano, ¿no? Es una zona alta que llega a los 3,000 metros, más o menos, en su máximo. Y luego, pues, este, decae, ¿no? Y se vuelve una zona, pues, plana y alta, ¿no? Altiplana. Es la mesa del Coyao. No confundir con el Coyao, ¿no? No tiene nada que ver. Ah, ya. El lago Titicaca lo compartimos entre Perú y Bolivia, pero es de, bueno, básicamente, la mitad del lago es de Perú y la mitad del lago es de Bolivia, ¿no? La mitad del lago es de Perú y la mitad del lago es de Bolivia. Básicamente, los dos compartimos ese lago, ¿no? No es ni de uno ni de otro, sino es de los dos. Claro que hay agencias, hay grupos, organismos para mantener y hacer una cooperación, ¿no? Entre ambos países para mantener el lago, pero básicamente es responsabilidad de los dos, ¿no? Claro, Bolivia puede pasar sin ningún problema, claro, porque todo esto de aquí, todo de un lado y del otro, del lago, es solamente, existe una gran cultura, que es la cultura de Aymara. Los indígenas de aquí o la gente de aquí a la Aymara y tienen esa cultura. Entonces, tú te puedes ir en una embarcación y puedes llegar sin ningún tipo de problema hasta Bolivia. Incluso hay una zona que se llama Desaguadero, donde está el río, y ahí, pues, tú puedes ir con tu caballito de Totora y puedes llegar y puedes comprar, puedes entrar y no pasa nada. Claro que si estás en Bolivia más de unos 15 días sin ningún tipo de papeles, ya te piden que vayas a su agencia o a su embajada, ¿no? Pero puedes ir a Bolivia sin ningún problema, ¿no? Hay incluso, ustedes pueden ver en la frontera entre Bolivia, que es Desaguadero, dice, bienvenidos a Bolivia, y la gente entra y sale, compra de un lado y del otro. Es normal. No hay ningún problema, ¿no? Eso es lo bueno de tener una sola cultura ahí, pues, ¿no? Que está, pues, la cultura Aymara, ¿no? Que básicamente es la misma que la cultura de acá, ¿no? De este lado están las Aymaras y de ese lado también están las Aymaras, ¿no? Más allá está La Paz, Bolivia, ¿no? Bien. Bolivia y Perú prácticamente es la misma cultura, son culturas indígenas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, más preguntas. Mucha gente se va a comprar a Bolivia muchos productos y luego los vende acá en el Perú, en Lima. En Lima lo vende, pues, a cuatro veces más. En Lima, en general, las cosas las venden muy caras, porque en otras partes del Perú, en las fronteras, como en Desaguadero, en Tacna, o en Tumbes, donde entran y salen los productos, es mucho más barato, mucho más barato. Todo el mundo que ustedes conozcan, de repente, por ahí, algunas familiares que viven en algunas provincias, les pueden confirmar eso, ¿no? En Lima a veces algunas cosas están muy caras, más caras de lo que debería ser. Porque tú te vas a Tacna, a Puno, al norte, está mucho más barato todo. La ropa, los utensilios, los electrodomésticos, todo está mucho más barato, ¿no? Porque ahí se mantiene el comercio, ¿no? Constante. En cambio, en Lima, pues, llega todo, ¿no? Bueno, Tacna, sí, Tacna durante, durante... Bueno, Tacna siempre fue del Perú, pero durante casi 20 años, 30 años, perteneció a Chile, ¿no? Y luego hubo una norma para que se reincorporara, ¿no? Recién en el año 29. O sea, casi 30 años estuvo a manos de los chilenos. A ver, aprovechando que estamos acá, vamos a usar el mapita, nuestro, nuestra herramienta más confiable, ¿no? Aquí está. Ya está. Esta de acá está, miren. A ver, lo voy a dibujar acá. Esto de acá le pertenecía antes a Chile, pero por la guerra del Pacífico, ustedes saben. La guerra del Pacífico no entre Perú y Chile. Este, el Perú pierde todo esto de acá, pero... Bueno, no es un tema tan del curso, pero... Al toque nomás lo hacemos. Esto de acá, más o menos así, esto de acá era del Perú, y esto, esto, el Perú lo pierde en la guerra con Chile. Luego se hace un pacto para que Tacna o Arica pase para el Perú o para Chile. Pasan 30 años, ese pacto, ese, ese, esas elecciones no se hacen y solamente queda el pacto de Lima, el tratado de Lima queda de esta manera, ¿no? Tacna va para el Perú y Arica para Chile, ¿no? Y básicamente eso es lo que quedó. Pero Tacna es ahora del Perú, ¿no? Desde el año 1929, ¿no? Casi hace 80 años, este... Casi no, casi no 20 años ya Tacna volvió, pues, a la patria, ¿no? Por eso que en Tacna son bien patriotas, ¿no? Bueno, si ustedes algún día van a Tacna, a Desaguardero, a las zonas de las fronteras, pueden ver que hay mucho patriotismo, más que en Lima, ¿no? Porque está muy cerca a otros países, ¿no? Y defienden, pues, su país, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta más? Para cerrar ya nuestro tema, ya saben, a los chicos que están con su cámara apagada durante esta parte, ya saben que todo es calificado, por si acaso. Ya se les recuerda siempre eso. Bueno, chicos, entonces, nos vemos el día... Este viernes no, porque es feriado. El otro lunes ya nos veremos para Historia Universal. Bueno, jóvenes, cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima semana. Y nada más que decirles, no estudien, encontrarán la tarea en la plataforma. Ya saben, cualquier consulta me la hacen llegar en cualquier momento del día. Y nada más, jóvenes, hasta la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias. Muy bien. Ocho. 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 Ocho.